Música Logramos convencer a los alcaldes y gobernadores de la importancia de la tecnología en sus planes de desarrollo. Eso antes no funcionaba así. Antes eran muy pocos los alcaldes y gobernadores que realmente estaban convencidos de que la tecnología podía ser un factor importante de desarrollo en su región. Música Estamos montando más de 200 zonas wifi en las plazas municipales. Estamos llegando con servicios de telemedicina, algunas regiones del país que lo necesitan. Estamos llegando con complementos a todo el esfuerzo que hace el Ministerio de Uso de TIC en la educación. Estamos apoyando de manera decidida las certificaciones de ciudadano digital para servidores públicos y comunidad en general. Música Estamos también apoyando de manera decidida la creación de secretarías TIC. Toda una red de personas expertas en políticas públicas en TIC. Música Cada uno de los proyectos tiene un sabor propio, un sabor que nace desde la propia región y precisamente lo que hace Biodigital Regional es apoyar y complementar con recursos de confinanciación esas iniciativas que en este caso nacen de los alcaldes y los gobernadores. Música Hoy las gobernaciones y alcaldías del país están haciendo realidad todos estos proyectos conjuntos que tenemos entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales gracias a Biodigital Regional. Música Música Música